Hola, buenos días a todos. Gracias por su espera. Vamos a comenzar con el seminario del día de hoy de este programa de capacitaciones virtuales para gestores de información con el tema de resolución de problemas en Clinical Key. Me presento con ustedes y al personal del servidor que está conmigo en la llamada. Yo soy Merit Gómez Carmona, soy la gerente de desarrollo de cuentas en Latinoamérica Norte. También en la llamada me acompaña nuestra invitada especial Celia Sola, que es la gerente para el área de atención a cliente de manera local, el producto de clinicalkey.es. Y también me acompaña la llamada Zaira Yala, nuestra especialista de marketing. Vamos el día de hoy a cubrir algunos de los aspectos más importantes alrededor de los métodos de acceso y de cómo podemos también solucionar en primer nivel los problemas más frecuentes que enfrentan los usuarios cuando navegan la plataforma. Gracias a todos los que contestaron la encuesta, en lo que esperábamos, voy a enseñarles los resultados para precisamente ver cómo estaba distribuido y es un método de acceso. Entonces, por lo que veo, la mayoría de ustedes manejan algún tipo de proxy, el 78% y una pequeña cantidad maneja también el método de acceso de dirección de IP y de self-mando. Entonces, el día de hoy, el principal, más bien lo primero que vamos a ver el día de hoy es precisamente hablarles un poquito más a fondo sobre los tipos de acceso. También vamos a hablar de estos problemas frecuentes y cómo los podemos solucionar. Y luego, posteriormente, Celia nos va a explicar, nos va a presentar el equipo de soporte a cliente, que es el que les brinda atención a todos ustedes, cómo nos puede apoyar y cómo podemos levantar un reporte con ellos. Adicionalmente, también les vamos a poner todas estas slides que van a ver. No se preocupen de tomar notas, se las vamos a compartir posteriormente. En el momento en que ustedes tramiten el certificado de asistencia, van a poder descargar esta presentación y poder revisar con calma todos los hipervínculos. Entonces, va a estar a su disposición también. Y ya, posteriormente, también vamos a ver un poco sobre cómo podemos acceder a los productos que no estamos cubriendo a partir del soporte a clientes local. Y, finalmente, vamos a terminar con una sección de Q&A en caso de que exista alguna pregunta. Entonces, vamos a comenzar precisamente con establecer exactamente de qué tipo de acceso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, una cosa que probablemente no sea tan conocida acerca de los productos del Servier es que todos tienen diferentes maneras de navegarse. De manera que aún un usuario que no tenga una suscripción va a poder ingresar y va a poder ver de qué se trata el producto. No obstante, esto tiene sus limitaciones. Entonces, aquí es donde ustedes pueden ver cómo nosotros manejamos los diferentes tipos de usuarios en la plataforma de Clinical Key. Entonces, tenemos dos parámetros para poder identificar al usuario. Uno es la identidad individual, que es saber quién es. Y la otra es la identidad institucional, que es la que le provee el acceso a los contenidos completos. Y la identidad institucional es saber de dónde se conecta. Entonces, cuando juntamos estos dos factores, o sea, sabemos quién es la persona y a dónde, de dónde pertenece la institución, es que puede tener el acceso completo a todos los contenidos y de la misma manera utilizar todas las herramientas, que es la versión que está viendo ustedes en verde. Y es los métodos de acceso de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Ahora, es importante que también sepan que dependiendo de los tipos de acceso, también pueden contar con algunas modalidades que les brindan el acceso de manera parcial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un usuario hace una cuenta dentro de Clinical Key, pero no cuenta con una suscripción, va a poder utilizar las herramientas, va a poder ver algunos de los contenidos gratuitos, pero no va a poder contar con los textos completos. Ahora, también vean en la parte de azul que tenemos la opción de que en algunos métodos de acceso, por ejemplo, la dirección IP, manejamos un concepto que es el anónimo autorizado. ¿Esto qué significa? Que el usuario, sabemos de qué institución es y que se suscribe a nosotros, pero no sabemos quién es. No obstante, porque la institución a la que él pertenece tiene una suscripción, se le da el acceso a los contenidos completos. Entonces, para que el usuario tenga la experiencia completa de la plataforma, debe contar con estas dos cosas. Uno, hacer la cuenta personal, que es la que le permite utilizar todas las herramientas, y la otra es contar con una suscripción a una suscripción a una institución que sea cliente con nosotros para poder tener el acceso completo. Entonces, vamos a hablar un poco más a fondo de esos métodos de acceso que nos dejan hacer este tipo de usuario que es el personal autorizado y que puede utilizar todas las herramientas y que puede ver todos los contenidos. Entonces, en Clinical Key manejamos en realidad una buena diversidad de diferentes métodos de acceso que se pueden utilizar. Y probablemente ahorita en sus instituciones manejen más de uno, porque vamos a ver ahorita por las características que tienen cada uno, para que el usuario pueda tener acceso adentro y afuera de la institución, a veces necesitamos tener activo más de uno. Entonces, antes de que empecemos a hablar de esta parte de los accesos, tenemos importante que tener en claro estas definiciones, porque son conceptos un poco técnicos que nos van a ayudar a entender exactamente las características del acceso. Entonces, una y probablemente la más básica que vamos a manejar el día de hoy es la dirección IP. Entonces, IP significa, es nuestra abreviatura para, en inglés, para Internet Protocol. Y se trata de esta etiqueta que se le pone a las direcciones de internet, a las redes de internet, para que estas tengan, se puedan identificar de una manera lógica y jerárquica. Entonces, las direcciones IP funcionan como una huella digital, digamos, que es la que nosotros damos de alta en nuestra plataforma para poderles brindar el acceso. Otro concepto que va muy unido a la dirección IP es la VPN, que en español también la pueden haber escuchado como RPB. Y esta también es una abreviatura que viene del inglés y que significa Virtual Private Network. Entonces, esto lo que nos permite es establecer una conexión de red que tiene la protección, que tiene la protección cuando estamos utilizando redes públicas. Esto qué significa? Me deja navegar como si fuera una red privada, una red pública. Y esto hace que yo pueda encriptar el tráfico. También puedo ocultar la identidad del usuario a través de esta VPN y también esconder la red IP o la dirección IP desde la que me estoy conectando. Entonces, la red VPN la utilizamos usualmente para redireccionar un servidor remoto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, el acceso dado a través de una dirección IP, la VPN me permite aparecer, estar desde otro lugar afuera de esa red IP, pero aparecer en frente a Clinical Key como que yo estoy adentro de esa red IP y por ende voy a tener acceso. Y el último concepto con el que nos vamos a familiarizar el día de hoy es el de proxy. Y este es otro concepto que viene también del inglés. Y la palabra proxy significa como tal representante. Y esta la vamos a poder ver tanto en terminología de tecnología como en otros contextos. Pero significa, todos tienen esta misma connotación de que el proxy es un representante. O sea, es un agente que es un sustituto autorizado para actuar en nombre de otra persona, ya sea otra máquina o otra entidad. Y que puede dar las autorizaciones en nombre de esa otra entidad. Entonces, en el contexto específico de la informática, lo utilizamos para denominar a un servidor o algún programa que va a ser de intermediario entre el cliente o la persona que está haciendo la petición del recurso y el servidor FUN. Entonces, en este caso, ustedes en sus instituciones funcionan como la petición del recurso y Clinical Key funciona como el servidor FUN. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver cuáles son exactamente los métodos de acceso que manejamos en Clinical Key. Como pueden ver, son diversos. Entonces, podemos manejar esta combinación de IP y VPN, que es lo que el usuario adquiere usualmente. Y tiene la característica de que va a darle al usuario final el acceso de manera automática en el momento en que se conecta a la red de la institución. Si está utilizando una VPN para aparecer con esa red de la institución, va a funcionar de la misma manera. Otra manera que podemos utilizar es el proxy. Entonces, aquí lo que usualmente sucede es que el usuario no visita la página de Clinical Key directamente, sino que lo hace a través de un enlace proxy. Y esto puede tener algunos beneficios, algunas desventajas, las cuales vamos a ver también a continuación. También, en caso de que las instituciones manejen el correo institucional, también se puede otorgar el acceso a través de este método. Y lo importante es que para que el usuario pueda tener el acceso a los contenidos, se debe autenticar precisamente con el correo institucional. Manejamos también otros métodos, por ejemplo, el Rage ID. El Rage ID funciona como, digamos, una llave para poder entrar a Clinical Key, que es una clave y una contraseña que le otorga la institución al usuario y que el usuario tiene que canjear para que le puedan otorgar el acceso remoto. Estas claves son individuales y son personales y solamente tienen un uso. Entonces, solamente se pueden utilizar una sola vez. También tenemos el método de acceso federado, que este usualmente se adquiere a través de algún otro proveedor. Probablemente el más común es Ovid o Penatens. Y estos les permiten y tienen la característica que a través de una sola página del proveedor van a poder tener acceso a los diferentes recursos de la institución, sin tener que autenticarse en cada uno de ellos. Y, finalmente, también manejamos el método del Ticketed URL. Entonces, este es probablemente el método más complejo que manejamos y lo dejamos ya para casos muy excepcionales. ¿Por qué? Porque aquí el usuario va a visitar el producto a través de una URL que se hace especialmente para la institución. Estas usualmente requieren tener un portal, que requiere que el usuario se autentique en el portal. Y ya estando dentro de ese portal, se le otorga el acceso automático a Clinical Key. Ahora, vamos a hablar un poquito más a fondo de estos métodos de accesos que son los más comunes. Vamos a revisar, en primer lugar, el de la red IP, que como vimos ahorita en la encuesta, había algunas personas conectadas a través de la red IP. Entonces, recuerden que este método de acceso es dependiente de la red institucional. Entonces, es muy fácil de utilizar, pero tiene esa gran condición, que tengo que estar adentro de la institución o de otra manera no voy a poder acceder a los textos completos de Clinical Key. Y este funciona de manera muy sencilla también a nivel de la instalación, porque ¿qué es lo único que requerimos? Simplemente necesitamos tener la dirección IP, darla de alta con el equipo del SEVIER, y el equipo del SEVIER la configura para poderle proveer acceso a las inscripciones de la institución cuando se encuentran en esa red. ¿Qué también puede suceder? Las redes IP se pueden modificar, se pueden ampliar. Entonces, cuando existe una modificación a nivel de la institución con las redes IP, es importante que nos lo hagan saber para que nosotros también le podamos otorgar el acceso a esa nueva red IP o a esa nueva modificación. Y esto nos ha pasado a veces y puede explicar por qué el uso no es el mejor en las instituciones. Por ejemplo, si en el momento en que se hizo el contrato, se dio de alta una o dos direcciones IP, pero en el transcurso de los años el hospital creció o la red creció y empezaron a tener otras redes, entonces cuando los usuarios se conectan a esas nuevas redes, no van a poder acceder al producto. Por eso es súper importante mantener esa comunicación y mantener estas direcciones IP actualizadas. Otra cosa importante es que cuando nosotros las damos de alta, las redes IP tienen que ser exclusivas para la institución. ¿Esto a qué me refiero? No podemos dar de alta a nivel del Sevier una red IP que es compartida. Si es una red IP que, por ejemplo, comparte un hospital y una universidad, pero solamente el hospital en nuestro cliente, entonces esa red IP no la podemos utilizar para dar acceso. Otra cosa importante es que las redes IP se pueden manejar en dos formatos, que es el de IPv4 y el IPv6. Para motivos de dar acceso a Clinical Key, únicamente manejamos los rangos en formato de B4. Y también es importante que algunos otros métodos de acceso se apoyan a través de direcciones IP, como puede ser la VPN o la dirección proxy. Entonces, cuando nosotros utilizamos alguno de estos otros métodos, también es importante que demos de alta esa red IP del proxy o esa red IP del VPN. Ahora, una de las cosas más interesantes de este tipo de acceso es que nos provee diferentes tipos de usuarios. Ay, perdónenme, estoy pasándola sin querer. ¿Qué es lo que les mencionaba? Ya que cuando están adentro de la red de la institución, ellos no requieren crear una cuenta personal para poder navegar la plataforma. Entonces, esto hace que yo pueda tener tres tipos de usuarios. El usuario anónimo, que es el que se conecta a la página de Clinical Key adentro de la red de la institución, pero no crea una cuenta personal. Entonces, cuando está ahí, va a poder ver los contenidos, pero no va a poder utilizar las herramientas avanzadas. También tenemos al usuario personal, que es esta persona que ingresa a través de la red de la institución a Clinical Key, crea una cuenta personal y ya puede utilizar todos los contenidos y todas las herramientas. Ahora, recuerden que este tiene un gran condicional, que es la que estamos dentro de la red de la institución. En el momento en que el usuario se sale de la red de la institución, entonces va a perder estos derechos de tener el contenido completo. Entonces, en ese momento, el usuario también va a poder ingresar a Clinical Key, pero solamente va a haber contenidos parciales. Este tipo de usuario también tiene un nombre diferente, que es el usuario huésped. Entonces, es fácil de utilizar, pero recordemos que tiene esa desventaja, que solamente funciona adentro de la red de la institución. Entonces, precisamente el hecho de que haya estos diferentes tipos de usuarios, hace que el reporte de uso pueda ser variado. En la manera en que yo puedo hacer reportes de uso personal, de manera de, este usuario ingresó a este recurso, una vez que ellos han creado la cuenta personal. Pero si el usuario se mantuvo anónimo durante todo el proceso del acceso, entonces todo se va a reportar en una misma columna o en un mismo uso general bajo la columna de anónimo. Entonces, aquí no puedo saber si hay 10 personas anónimas o hay una sola persona anónima que hizo todo el uso, porque todo está acumulado en esa sola columna. También es posible, a través de las redes IP, que nosotros podamos hacer un detalle un poco más, más granular que el institucional, porque ustedes saben que los usos usualmente se reportan a nivel institucional. No obstante, si nosotros tenemos identificadas o tenemos divididas las redes IP por departamento, si a nosotros en el momento de darlas de alta nos indican qué departamento pertenece a cada red IP, podemos hacer ese desglose en los análisis de uso. Entonces, por ejemplo, si tenemos una institución donde la facultad de medicina maneja una IP, la facultad de odontología maneja otra IP, y yo quiero saber el uso por facultad, ahí lo que yo tendría que hacer es que en el momento que le doy a mi proveedor del SEVIER, las direcciones IP, le digo, oye, esta IP pertenece al departamento de facultad de medicina, esta IP pertenece al de odontología, y de esa manera sí podemos tener esa división adentro de la institución. Ahora, como pueden ver, este método tiene algunas cosas muy ventajosas, como es muy sencillo, no requiere ninguna acción del usuario para poder ver los contenidos, pero está ligado a tener el acceso a la red institucional. También, otra desventaja es que si nosotros llegamos a detectar algún usuario que está haciendo mal uso de la plataforma, cuando se bloquea ese usuario, se va a bloquear toda la red IP. Entonces, todos los usuarios que están adentro de esa red IP van a estar bloqueados también. Entonces, para que lo tengan en cuenta, también en cuanto se utiliza este método de acceso. Ahora, vamos a hablar también, veo que también hubo algunas personas que manejan el correo institucional. El correo institucional también tiene este nombre de Self-Mandra que significa Self-Managed Remote Access. Y aquí el proceso que nosotros hacemos para darlos de alta a través del correo institucional es que el usuario primero tiene que adquirir un correo institucional con el dominio que está dado de alta en el CBIER. Entonces, el usuario se tiene que primero registrar, hacer una cuenta personal con ese correo institucional. Luego, el CBIER solicita que el usuario confirme la pertenencia a ese correo del usuario. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un botón que tenemos en Clinical Key que es la activación del acceso remoto. Entonces, este al darle clic le pide al usuario que introduzca otra vez el correo y le envía un correo a su bandeja de entrada. De manera que solamente la persona que le pertenezca ese correo va a poder culminar con el proceso. Y una cosa importante es que este paso es bastante sencillo, se hacen unos cuantos segundos, pero un detalle importante es que se tiene que renovar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la constancia de que el usuario sigue siendo parte de la institución y que por ende tiene todavía activo el usuario del correo institucional. Entonces, este método de acceso se debe volver a reconfirmar cada seis meses aproximadamente. este método de acceso a diferencia también de la IP nos proporciona también acceso a las aplicaciones. Entonces, tanto para Clinical Pharmacology como la versión de Clinical Key, una vez que yo tengo creada mi cuenta personal con el correo institucional, también la puedo utilizar para la aplicación y poder gozar con los mismos accesos completos a nivel de la aplicación. Ahora, ¿qué es lo que necesita el SEVIER para activar este método de acceso? Es también igual de sencillo que como con las direcciones IP. Únicamente nos tienen que proporcionar cuál es el dominio de correo que tenemos que dar de alta. Entonces, nosotros lo configuramos y a partir de ese momento que queda configurado, todos los productos que suscriban con nosotros van a poder tener este método de acceso. Ahora, lo mismo sucede que con las redes IP. Cuando hay una modificación al correo institucional o cuando, por ejemplo, se agregan nuevos dominios que nos ha pasado que a veces tenían un dominio primero y ya luego tienen un dominio para estudiantes y uno para profesores. Entonces, si estos cambios suceden, es importante también reportarlos a su personal del SEVIER para que demos de alta los nuevos dominios porque si no, va a haber una parte de ese personal que se va a quedar sin el acceso. Ahora, esto también hace, este método de acceso en específico, a diferencia de la IP, solo nos permite tener un tipo de usuario que es el usuario personal que es el que ya mencionábamos que ya tiene una cuenta creada y tiene una suscripción asociada a una institución. Entonces, en este método de acceso es donde verdaderamente podemos hacer un seguimiento también mucho mayor del uso personal. Esto también tiene implicaciones para el reporte de uso. Entonces, aquí yo usualmente también puedo saber fulanito de tal hizo tal acción adentro de la plataforma. Y también nos permite, así como el de la IP, nos permite también que podamos hacer el desglose por departamento en caso de que manejen un dominio diferente. Como ahorita el ejemplo que les ponía de los profesores manejan un dominio diferente al de los estudiantes. Entonces, aquí podríamos darlos de alta como diferentes departamentos para poder ver el uso en cada uno de esos grupos. Repito, para que podamos utilizar esta funcionalidad es importante tener más de un dominio y dos que tengamos especificado desde el inicio estos departamentos. Como pueden ver, este método de acceso es también bastante utilizado o lo sugerimos bastante porque es bastante sencillo, sobre todo para las instituciones que no tienen el acceso federal. Y les permite a ustedes como institución mantener el control de la alta y la baja de los usuarios. ¿Por qué? Porque mientras el usuario tenga correo electrónico va a poder ingresar. Una vez que el correo electrónico se dé de baja, entonces el usuario deja de poder ingresar. Entonces, el control de las altas y las bajas la mantienen ustedes. Y que también, como acabamos de ver, no solamente les provee acceso adentro de la institución o dependiente de la red de la institución, sino que también lo podemos utilizar en otras redes. Esto significa puedo usarlo desde las redes privadas, individuales desde mi casa y lo puedo utilizar también desde diferentes dispositivos. Las cosas negativas es precisamente este proceso de reconfirmación. Entonces, es importante que si ustedes están utilizando este método de acceso en la institución, les recuerden a los usuarios que deben reiniciar y que tienen que volver a solicitar el acceso remoto cada seis meses. Sobre todo si están utilizando la aplicación porque la aplicación sí es mucho más cortante. Si ya te pasaste un día de los seis meses, te dejo de dar acceso. Entonces, ese es el problema también a veces más frecuente que tenemos con este tipo de acceso que a los usuarios se les olvida hacer la reconfirmación del acceso remoto. También es importante que aquí se determine a través de la institución si los exalumnos mantienen un correo vigente. También recuerden que ellos van a seguir teniendo acceso a menos que ustedes nos pidan directamente que demos de baja a un usuario. Esto es posible, pero ustedes lo tienen que tener identificados a nivel de institución cuáles alumnos ya son exalunos y que por ende ya no van a tener acceso al recurso. Ok, entonces vamos a pasar al tercer método de acceso más popular que es este del ID de registro. Entonces, el ID de registro recordemos es este proceso donde se maneja una clave y una contraseña que son una serie de números y caracteres que el usuario debe canjear para poder tener el acceso a Clinical Key. Entonces, aquí cómo funciona para el usuario es que él recibe esta clave y esta contraseña. Entonces, el usuario ingresa a Clinical Key y primero también es necesario que crea una cuenta personal. Luego, tiene que canjear ese código que se le otorgó. Entonces, ahí se tiene que ir a una página especial, introduce los caracteres y eso hace que se vincule la cuenta personal que acaba de crear con este clave y contraseña. Entonces, ya a partir de ese momento el usuario mantiene el acceso. A diferencia, por ejemplo, del self-manra que acabamos de ver, este no se tiene que renovar. Este tiene fijo un periodo de tiempo. Usualmente, los periodos de tiempo los fijamos nosotros en el SEVIER al solicitar estas claves y contraseñas y lo que hacemos es usualmente que mientras ustedes tengan una suscripción, estas claves y contraseñas van a seguir funcionando. Ahora, sí nos ha pasado en algunas ocasiones donde por alguna razón se le estableció un tiempo menor a esta clave y contraseña que la de la suscripción. Por ejemplo, pues es una clave que se estableció por tres meses o una clave que se le dio seis meses. Entonces, si un usuario que utilizó este método de acceso de un día para otro se queda sin el acceso pero el resto de la institución lo sigue teniendo bien o las otras claves, es importante que chequemos precisamente eso, que no se haya caducado y que tenga que volver a hacer el proceso de canjear una nueva clave y contraseña. Esto usualmente ya pasa cada vez menos pero todavía puede llegar a haber un caso por ahí de claves y contraseñas que tengan alguna periodicidad menor a la de la suscripción. Ahora, este método de acceso es mucho más, queda mucho más de nuestra parte en cuanto a las acciones que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque la institución debe pedirle a los representantes del SEVIER los IDs de registro. Entonces, lo único que nosotros necesitamos para producir estos Red IDs es uno, tener un producto y saber aproximadamente cuántos claves y contraseñas van a requerir en la institución. Es un proceso que es muy rápido, sucede usualmente menos de 24 horas ya tenemos producidos los Red ID y una característica y una condición muy importante de este método de acceso es que el SEVIER por políticas de protección de los datos de los usuarios no puede distribuir las claves directamente a los usuarios finales. Entonces, nosotros se los entregamos a los administradores de la cuenta y los administradores dentro de la institución son los encargados de distribuir a los usuarios finales los IDs de registro. Entonces, esto hace que para la institución tengan que tener un control muy estricto también de a quién se le asigna cada clave y contraseña porque recuerden que solamente se puede utilizar una vez. Entonces, si por alguna razón hay una confusión de que a dos personas se le dio la misma clave, una se va a quedar sin acceso porque la primera que lo canjee es la que va a tener el acceso. Entonces, por eso es importante que también este proceso viene con esa connotación de que tienen que tener un registro bastante estricto con la distribución. Ahora, otra de las cosas beneficiosas es que así como en el método del self-manra el usuario está obligado a autenticarse, este método también tiene esa obligación. Entonces, solamente se pueden hacer este tipo de usuarios que son personales y que tienen una cuenta personal adentro de la institución pero que cuentan ya con todos los beneficios de la suscripción de la institución también. Y otra cosa importante es que así como en el self-manra también podemos detectar el uso personal y de manera adicional si ustedes nos piden que se haga un grupo de Rage ID por departamento, pongamos el ejemplo, yo tengo tres hospitales a los cuales le voy a dar acceso a través de esta suscripción. Entonces, si yo quiero poder saber el uso de cada hospital, ahí tendría que decirle al SEVIER antes de que produzca los Rage ID necesito que me hagas 100 Rage ID para este departamento que va a ser el hospital A, necesito 200 para el hospital B y 300 para el hospital C. Y de esta manera sí podemos saber esa granularidad de departamento o de institución adentro de una cuenta. Este método también tiene esa ventaja de que es sobre todo muy amigable para instituciones pequeñas o donde las suscripciones son de pocas licencias para los usuarios finales y de que tienen un control bastante estricto ya que solamente se pueden caer una vez y solamente son claves individuales y que también les otorgan el acceso remoto a instituciones que no cuentan con la posibilidad de hacerlo con el acceso federado o con el correo institucional. Y la negativa de este método de acceso es lo que les comentaba que se requiere una importante organización por parte de la administración de la institución para poder gestionar estos IDs. Ahora, el último método de acceso del que vamos a hablar hoy es el proxy que probablemente es el que le aplica la mayor parte de los que están unidos por lo que vimos en la encuesta. Entonces, el proxy, ustedes lo saben, existen ya muchos servicios diferentes, muchos programas de proxy. Entonces, esto hace que no necesariamente nosotros podamos otorgar o garantizarles que todos los servidores van a ser compatibles con los productos del CBIF. Es importante que cuando se está haciendo la suscripción y estamos teniendo esta discusión del método de acceso que le va a quedar a la institución, veamos y hagamos esta verificación de si el método de proxy que ustedes tienen es compatible con Clinical Key. En caso de que no, recuerden que de todas maneras contamos con todos los otros métodos de acceso para brindarles el acceso a los usuarios. Entonces, usualmente aquí el proceso va a depender de esa primera verificación de si el método de acceso proxy acepta utilizar Clinical Key. Hay algunos que son bastante sencillos, por ejemplo, si manejan un proxy IP, eso usualmente es muy sencillo porque solamente lo tengo que dar de alta a nivel de la base de datos del SEVIER como una IP y ya ustedes saben que es la proxy. Si manejan, por ejemplo, algún otro servicio de proxy como el Easy Proxy, ahí también ya tenemos establecidos a través de la página del Easy Proxy cómo se tiene que establecer la estanza para brindarle acceso a Clinical Key. Entonces, cada caso es diferente, esto usualmente ya lo analizamos en conjunto entre el departamento de informática de la institución y el departamento de informática del SEVIER para hacer la conexión. ¿Qué es lo que usualmente requerimos? Bueno, primero tenemos que ya tener, contar con la suscripción del proxy ya sea local o externo por parte de la institución y en caso de que se maneje esta IP, recuerden que tiene la misma condición que cuando estamos usando IPs que no son proxy, tiene que ser una IP exclusiva para la institución. Este proxy no se puede compartir con otra institución o de otra manera no se puede dar el acceso a través de este método. Y otra cosa es que tenemos que tener esta capacidad a través de la institución de poder configurar el proxy y proporcionar el acceso y las funcionalidades. Entonces, aquí es donde probablemente también necesitamos un trabajo más estrecho como les comentaba entre los dos equipos de informática. El proxy tiene también una característica a nivel de los tipos de usuario que lo hace diferente al resto de los métodos. ¿Por qué? Porque el usuario cuando entra a través del proxy puede crear una cuenta personal y puede gozar de todas las funcionalidades adicionales que vienen con la cuenta personal. No obstante, a nivel del reporte, yo no puedo saber el uso personal. ¿Por qué? Porque precisamente el proxy de lo que se encarga es de encriptar la identidad del usuario hacia el proveedor que en este caso somos nosotros. Entonces, aquí, a diferencia de los otros métodos, el único reporte que se puede producir es a nivel institucional. Entonces, aquí no tenemos la opción de previamente si yo especifico que el departamento A es la facultad de medicina, ¿puedo saber el uso de ellos? No. En este método todo se encripta de la misma manera. Ahora, esto hace que para el usuario sea un proceso muy fluido. Entonces, es una gran ventaja de los proxys porque ellos simplemente ingresan a esa URL o al portal de biblioteca que ustedes manejan y ya de manera automática van a poder visualizar los contenidos de las diferentes plataformas del Sevier, en este caso clinical key. Y que únicamente a nivel de nosotros representa darles las instrucciones, dar de alta las direcciones IP y mantener esta comunicación constante con los administradores para ver que no haya ningún cambio. Y ahora, ¿qué connotaciones también tiene? Como el enlace, como el proxy es el que produce el enlace para tener acceso, si el usuario intenta ingresar a través de la URL directa de clinical key, por ejemplo, digamos que en la institución tenemos instalado el easy proxy, el usuario para poder ingresar tiene que ingresar a la página de easy proxy y darle click a clinical key. ¿Qué es lo que pasa si ese usuario se salta todo eso y va directamente a la URL de clinical key? No va a poder tener acceso. Y que siempre, usualmente, esto está ligado a que tienen que iniciar sesión en alguna parte, ya sea en el portal de biblioteca o en la página del easy proxy, etc. También lo que puede pasar es que como el proxy está ligado a una IP, sucede lo mismo que cuando bloqueamos una IP por mal uso. Si se bloquea mal uso por un usuario, se bloquea para todos los que están adentro de ese proxy. Y que dependiendo del producto, la configuración a veces puede ser compleja y que también requiere de estar de esta constante comunicación entre los dos servicios. Pero, bueno, eso concluye esta primera parte de los métodos de acceso. Yo sé que no cubrimos todo. Si alguno maneja algún método de acceso o tiene alguna pregunta adicional de los métodos de acceso que no cubrimos, con mucho gusto pónganos en el Q&A y si no nos da tiempo de contestarlo ahorita de manera en vivo, nos acercamos a ustedes también para brindarles una respuesta posterior. Entonces, vamos a continuar ahora que ya vemos los métodos de acceso con cuáles son los errores más frecuentes a los que se enfrentan los usuarios al utilizar la plataforma. Entonces, uno de los errores más frecuentes que me llegan a mí como reporte es, por ejemplo, este mensaje que les aparece en la parte superior de que ellos, ustedes tienen una suscripción pagada con nosotros, pero al usuario le está saliendo el mensaje de que no tiene acceso a nivel de la institución y que le pide que se contacte con su administrador. Entonces, aquí puede ser varias cosas que estén sucediendo. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es revisar el idioma de este mensaje. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ustedes contratan el producto de clinicalkey.es. Hay otro producto que es clinicalkey.com. Hay algunas excepciones, algunas cuentas en Latinoamérica que todavía manejan el .com, pero es importante que a ustedes a nivel de administrador sepan cuáles corresponde por institución. ¿Por qué? Porque lo que pasa muy seguido es que el usuario ingresó a la URL incorrecta, ya sea que le tocaba ir al .es y se fue al .com. Entonces, la manera más fácil de saber de si el usuario está ingresando al correcto es el idioma. Los mensajes en clinicalkey.com vienen en inglés y los mensajes en clinicalkey.es salen en español. Entonces, si yo en mi institución estoy suscribiendo al .es y veo que un usuario me manda esto que está en inglés, entonces, lo más probable es que no está ingresando a la URL correcta. Entonces, la pregunta que aquí le tenemos que hacer es ¿a qué URL estás ingresando? Ahora, que también es importante cerciorarnos en estos momentos que tenemos los reportes de que no están podiendo utilizar la plataforma, aquí yo les puse tres preguntas que son básicas y que están relacionadas a este mismo tema. Uno, si ustedes tienen un método específico para ingresar a clinicalkey, por ejemplo, se tiene que hacer desde un portal o desde la página de biblioteca, entonces, el primer punto y mi primera recomendación es confirmen que el usuario haya utilizado el método de acceso que le corresponde. Por ejemplo, ahorita acabamos de ver el ejemplo del proxy, que si ellos intentan ingresar directamente a la URL, no van a tener acceso. Entonces, siempre es bueno hacer esa verificación de cómo fue exactamente que entraste. Luego, en caso de que ustedes tengan activos los métodos que manejan la URL directa, como por ejemplo, selfmanra, el ipsimproxy o el regid, entonces, ahí es importante que hagamos esa verificación de cuál es la URL que están ingresando y si es la que les corresponde por suscripción. Eso, aunque no lo crean, suena bastante simple, pero constituye, yo creo, que el 80% de los reportes de uso que nos llegan de manera diaria, que están ingresando a la URL incorrecta. Ahora, ¿qué también puede estar sucediendo a nivel de cuando estamos utilizando la URL incorrecta? Como función, como las dos tienen tanto .es como .com, manejan el mismo sistema de autenticación, o sea, la cuenta personal, puede que el usuario pueda ingresar y va a empezar a navegar, pero en el momento en que quiere buscar o libros en español o quiere entrar a los contenidos, le pueden salir estos candados que les pongo aquí. Entonces, esto también es otro reflejo del mismo problema, no estar ingresando a la URL correcta. Ahora, ¿qué podría también estar pasando en este caso de los candados? Aquí también tenemos que regresarnos al método de acceso que estamos utilizando. Si es solamente a un usuario al que le está saliendo estos candados y el resto de la institución está teniendo acceso sin problemas, entonces probablemente es que este usuario le esté faltando un paso para terminar su registro completo. Entonces, aquí, si por ejemplo estamos utilizando el correo electrónico, el dominio del self-manra para tener acceso remoto, la pregunta que le tendríamos que hacer a nuestro usuario es ya volviste a solicitar tu acceso remoto, tu acceso remoto todavía está vigente y si no están seguros, lo más fácil es que mejor repitan el paso. Ahora, otro de los errores más frecuentes que les puede aparecer y este les juro, a mí también me salen de repente en la pantalla, es este mensaje de que Clinical ha encontrado un error inesperado. Este es probablemente el más común a nivel de la navegación. ¿Por qué? Porque la plataforma es muy grande, tiene mucha información y muchos datos y también está en constante proceso de actualización. Entonces, esto puede hacer que surjan estos mensajes de error inesperado. ¿Cómo los podemos corregir de manera rápida? Bueno, uno de ellos es seguir las recomendaciones que nos dan y que ahorita vamos a hablar más a fondo con nuestro equipo de atención a clientes. Ellos nos recomiendan siempre utilizar dos navegadores en específico de internet que son o Chrome o Mozilla. La otra cosa importante es que cuando nos aparece este mensaje también es importante que borremos nuestro historial de navegación y esto incluye tanto el historial como las cookies y como el caché. ¿Por qué? Porque esta información se va acumulando y puede hacer que Clinical Key o corra lento o corra de manera equivocada. Entonces, aquí la recomendación, todos los navegadores tienen un sistema diferente para borrar. Aquí les ponemos el enlace para que ustedes puedan checar cuáles corresponde según el suyo y la recomendación es una vez que hayan hecho esto cierran Clinical Key y lo vuelven a abrir y ven si ya se corrigió con eso el error. Y finalmente, a veces también si no se corrige el error con alguna de las cosas, acciones que ya acabamos de ver, la última cosa que hemos visto y en realidad lo discutimos él y yo que no sabíamos exactamente el por qué, pero por alguna razón funciona. si ya intenté borrar cookies y caché, si estoy en mi navegador correcto, si estoy en la URL correcta y me sigue presentando errores la cuenta, hemos visto que reiniciar la contraseña puede solucionar el problema. Entonces, ¿cómo se reinicia la contraseña exactamente? Voy a compartirles mi navegador de internet en Clinical Key para que hagamos el proceso aquí en vivo en caso de que no estén familiarizados. Un segundo para compartirles todo. Listo. Entonces, en Clinical Key en el momento en que nosotros nos autenticamos en la parte superior antes de ingresar a nuestra cuenta personal nos salen estas tres opciones. Entonces, vean que aquí en la segunda que dice login es donde nosotros metemos nuestras credenciales para la cuenta personal y aquí abajo está esta opción que dice ha olvidado su nombre de usuario o contraseña. Entonces, aquí nosotros le damos clic y nos va a llevar a este proceso para reiniciar la contraseña que simplemente consiste en introducir nuestro correo que yo lo introduzco le doy clic a enviar y esto que va a hacer va a ser que me llegue un correo a la bandeja de entrada diciendo que quiero confirmar que estoy reiniciando mi contraseña. Ojo, si ustedes manejan correo institucional puede sucederles que se vaya al correo no deseado o al spam. Entonces, siempre revisan esta sección también. A mí, por ejemplo, se me va esta sección de otros. Entonces, aquí está el correo siempre llega nombre de clinical key y dice nombre de usuario contraseña olvidados. Les viene el nombre de este usuario que siempre es el correo electrónico y les da la opción de restablecer la contraseña. Entonces, simplemente para terminar el proceso le damos clic y volvemos a introducir a una nueva contraseña. Entonces, después de hacer este paso, lo que nos correspondería es ya con esta nueva contraseña iniciar sesión y ver si eso corrige el problema. Este usualmente corrige también la parte de los candaditos, ya cuando tenemos solicitado y vigente nuestro acceso remoto, por alguna razón lo quita. Pero, bueno, esos son los cuatro pasos que pueden ayudarlos a solucionar a nivel de su institución la mayor parte de los problemas de acceso. Ahora, cuando establezcan una contraseña, también nuestra recomendación es que la hagan con este formato. ¿Por qué? Porque como probablemente ya han escuchado, estas autenticaciones y esta cuenta personal que se crea en Clinical Key, nosotros la podemos utilizar en otros productos. Entonces, la podemos utilizar, por ejemplo, para esta DX, para Science Direct, para Scopus, pero dependiendo de las diferentes plataformas, pueden pedirles diferentes requerimientos para la contraseña. En Clinical Key no les piden, creo que ni siquiera límite de caracteres, o sea, si ponen ABCDE como contraseña, se las va a aceptar, pero otras plataformas del SEVIER son más estrictas. Entonces, para que puedan utilizar uniformemente la contraseña en todas las diferentes plataformas, esta recomendación viene de IRSE, siempre háganla de esta manera. Entonces, pónganle ocho caracteres, pónganle un símbolo y háganla alfanumérica de manera que tengan tanto letras como números. Y bueno, entonces, eso concluye esta primera parte de cómo podemos solucionar los problemas fáciles, más comunes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no podemos solucionar los problemas con esas acciones que ya acabamos de ver? Y aquí le voy a ceder la palabra a Celia para que nos presente qué es lo que podemos hacer y quiénes son el equipo de soporte a atención a los clientes. Ok, muchísimas gracias, Merit, por tu presentación, que es súper útil. Creo que voy a compartir mi pantalla porque me da la impresión de que tengo, no sé si está la versión final, final, ¿no?, de la presentación. ¿Pueden ver mi pantalla todos ahora? Sí, sí la podemos ver. Estupendo, pues vamos allá. Un segundo. De acuerdo, bueno, brevemente les quiero explicar que el equipo de atención al cliente de España lleva muchos años dando soporte a los clientes en España y en América Latina, México y el resto de América Latina para todos los productos locales a los que damos soporte local, eran productos creados en español, por así decir. Este equipo también, hay otra parte del equipo que se encarga de la facturación, incluso los que ven acá en pantalla hacen ambas funciones, ¿no? Entonces, desde hace recién un añito hemos empezado también a dar soporte a los productos globales, es decir, productos que inicialmente se generan en inglés pero que luego se hace una versión local en idioma español como son los productos de los que les estamos hablando, Clinical Key y los otros de la gama de la familia de Clinical Key que son Clinical Key Student, Clinical Key Student Nursing. Entonces, el equipo de momento está dando el soporte, lo estamos dando desde Barcelona, España, pero también pronto esperamos contar con un recurso adicional de nuestro agente David Vázquez en México que también está en esta reunión hoy con nosotros, está todavía en formación y esperamos muy prontito tenerle ya on board. El SLA de todas maneras es rápido en dar respuesta, lo que no se consigue dar respuesta en estas horas que compartimos en un día se acaba el día siguiente. Respecto a qué productos damos soporte que es un poquito también lo que les puede venir bien entender, como estamos diciendo acá, fundamentalmente es la familia de Clinical Key Clinical Key, Clinical Key Student y Student Nursing, pero también otros productos como Complete Anatomy o Fisterra NN Consult, Elsevier Clinical Skills o Student Consult. Estos últimos de Fisterra para abajo por así decir, son productos locales o productos en español directamente. Los cuatro de arriba son productos globales que sea, de los cuales se ha hecho una versión en español, ¿vale? Entonces, por eso el business local también ha pedido siempre poder dar soporte directamente en español para esos productos. Bueno, es una cuestión de entender mejor la lengua y la cultura, ¿verdad? A partir de aquí lo que hemos intentado hacer también es dar no solo el nombre del producto sino también un enlace a cuál es lo que le llamamos el Support Hub o el centro de soporte. Ahora mismo está cargando la página y básicamente se llegará para cada uno de los productos a este sitio en los cuales ustedes tienen las FAQs, las Frequency Ask Questions que quizá les puedan ayudar a resolver algunas de las dudas. Un poco están divididas por sección, acceso, formación, uso del producto contenido, siempre. Ven que el idioma es español y tienen aquí dos formas de llegar a nosotros por correo electrónico o por teléfono. El correo electrónico va a llegar siempre a nosotros. El teléfono de momento no está disponible. Estamos seguramente en trámites de tenerlo disponible durante este mismo año 2022, pero todavía no. Es decir, si ustedes intentan llamar van a llegar a un número que será en otra geografía, será seguramente en Estados Unidos, etcétera, Reino Unido, Holanda, es decir, seguramente les van a responder en inglés, todavía no en español. Cuando el teléfono haya servicio también en español se pondrá acá y acá le saldrá el número del país local para España, etcétera, o para México. Pero no es así de momento. Pero sí que es cierto que enviando la petición desde aquí llega directamente a España igualmente. Es decir, estos soportes en español, los centros de soporte para cada uno de estos productos son en español. Y voy un poco otra vez a enfatizar las formas de contacto. Es decir, el centro de soporte es el método preferible porque se puede colocar un poquito, les pedimos un poco más de información quizá sobre su consulta y sobre ustedes mismos, qué rol tienen en la empresa, por ejemplo, que nos es de utilidad para nosotros clasificar bien el incidente y entender mejor la petición. Pero siempre, siempre nos pueden contactar directamente por correo electrónico también. Si tienen más prisa o si de la primera vez quieren ir más rápido por el motivo que sea o quieren copiar a alguien, que a veces esto puede ser interesante, quieren copiar a Merit, por ejemplo, o algún compañero, el correo electrónico les puede ser más interesante. Siempre se pueden adjuntar archivos tanto al formulario que envíen desde el centro de soporte como al correo electrónico, obviamente. Lo importante es que nos llega siempre al mismo lugar, a la misma cola, por así decir, de incidentes que gestionamos el mismo equipo. Y como les decía al principio, nuestro servicio, la primera respuesta, nuestro SLEI de servicio son 24 horas. Si podemos atarlo antes de las 24 horas, siempre va a ser lo antes posible, pero bueno, el máximo suele ser en torno a las 24 horas y no suele ser más tarde. Excepciones, días festivos, por ejemplo, los fines de semana no trabajamos y los días festivos pues naturalmente hay un mensaje de aviso que sale la respuesta automática para informarles. Ahora, por ejemplo, se acerca pronto la Pascua, la Semana Santa, pues seguramente habrá un, cuando se envíe un correo electrónico recibirán esa, o un formulario online recibirán esa respuesta automática que se les informa de cuál es nuestro horario en condiciones normales y si hay algún día festivo que pueda provocar algún retraso en la respuesta de esas 24 horas que comentaba, se informará en esa respuesta automática que recibirán al enviar ustedes su petición de consulta. Y finalmente, lo que queríamos hacer también era recordarles algunas recomendaciones básicas cuando van a abrir un reporte, un incidente, un ticket, como se quiera llamar, una consulta con nosotros, sea a través del formulario online del centro de soporte o sea a través de correo electrónico. Y es, incidiendo de nuevo en lo que Merit les ha comentado, normalmente muchos de los problemas de acceso son simplemente debidos a la navegación. Entonces, bueno, la recomendación famosa de intentar limpiar el historial de navegación o bien probar incluso desde una ventana incógnito o en private usando los navegadores recomendados. Muy importante, muy importante es el segundo punto y es que si ustedes nos escriben con un correo personal, el usuario, más que ustedes, ¿no? Quizá hay que indicar el correo institucional que es con el que se tenga acceso y si es el acceso es con un correo Gmail, pues ese es, ¿de acuerdo? Pero siempre es preferible que se haga mención al correo institucional o asegurándose de que se utilice o que se indique el correo con el que se tiene acceso a la plataforma. Naturalmente, muchas veces el problema que tenemos también es que las peticiones de ayuda que nos llegan contienen poca información, contienen poco nivel de detalle, simplemente dicen no puedo acceder y entonces no dicen ni a qué plataforma o no adjuntan una captura de pantalla o un archivo con alguna información adicional y eso siempre ayuda a que se les pueda dar una respuesta más rápida porque aunque nosotros por el correo del usuario podamos encontrar a qué pertenece, a qué institución pertenece y a qué producto seguramente se está refiriendo, normalmente se tienen acceso a varios productos, ¿verdad? Entonces, ayuda mucho el que nos puedan dar con la mayor información posible referida al producto, al URL que están usando, al navegador que están usando, al correo electrónico, por supuesto, y al posible error si es que les ha dado algún tipo de error la página. Naturalmente, si hay un acceso vía Proximo como antes hemos mencionado, también sería interesante, ¿no? Pero esa información normalmente lo ideal es que la proporcionen incluso a través de un vídeo. Hay veces en que un simple vídeo de 20 segundos es más rápido de hacer que no varias capturas de pantalla de los pasos porque nosotros nos vamos a pedir los pasos muchas veces, ¿no? Si vemos que no es un problema fácil y no lo podemos recrear nosotros mismos, seguramente, aparte de los pasos, quizá en algún momento les vamos a pedir las credenciales de acceso o bien que graben ese vídeo que va a ser lo más sencillo. Normalmente, no hay problemas tan graves de acceso, también tengo que reconocer respecto a Clinical Key. Y bueno, incidir más en esa última, primera y última recomendación respecto a la navegación, al browser utilizado, las recomendaciones básicas que se les han comentado ese tema del acceso remoto expirado que también es mucha, gran parte de las veces el motivo del no poder acceder. Ustedes mismos los pueden reactivar, recomendar a los usuarios que lo reactiven o bien que nos contacten, nosotros mismos también podemos reactivar ese acceso remoto o indicar cómo hacerlo o restablecer una contraseña, indicarles cómo hacerlo o hacerlo por ustedes, ¿de acuerdo? en cualquier caso este equipo les va a contestar en español pero siempre tiene naturalmente un soporte en inglés para el resto de los productos y también para Clinical Key en su versión inglesa que es, creo, la siguiente slide que tenemos a continuación que no sé si Merit quiere añadir algo más a esta presentación en este punto. Sí, más que nada recuerden que Celia nos apoya mucho con esta parte de los productos que son en español, entonces hay algunos de ustedes que contratan productos que el soporte viene a través de atención a clientes global que se maneja de manera un poco diferente. Entonces, ellos, por ejemplo, usan el idioma inglés como el default para todos sus reportes, entonces, si bien ustedes hacen el reporte en español, ellos van a utilizar algún traductor para intentar entenderlos, les recomendamos que les intenten hacer en inglés. Ahora, este equipo está basado en Manila y este es 24-7, entonces, ellos tienen tres vías de comunicaciones también, tienen chat, tienen teléfono y tienen por correo electrónico. En caso de que su problema requiera una atención, digamos, inmediata, ahí sí les recomendamos utilizar el chat. En caso de que sea algo urgente pero que no necesiten que se necesiten resolver en 24 horas, entonces, ahí sí podemos utilizar el correo electrónico o la llamada. Recuerden, aquí yo les marqué cuáles son los productos que son relevantes o que debemos contactar directamente con el soporte global, el resto es a través del proceso que les mencionó, de todas maneras. Recuerden que toda esta información se las vamos a compartir, entonces, no requieren este tomamento ni nada de esto, van a poner, van a tener los hipervínculos también para los centros de atención de cada uno de los productos. Exacto. Muy bien, pues, creo que eso concluye la parte de la presentación. Veo que sí hay algunas preguntas en nuestro Q&A. Entonces, voy a empezar con las que todavía están abiertas. Nos pregunta Berta Storga sobre el Selfmanra. Si pasan los seis meses, ¿aparece algún anuncio en la plataforma de que se deben reconfirmar o simplemente no tienen acceso? Gracias. Efectivamente, Berta, es algo que hemos estado luchando también a nivel de producto de que cuando se les vence y les salga algún tipo de anuncio por el momento todavía no aparece. Entonces, es como mencionas, un día simplemente tienen acceso perfecto y cuando se acaba el lapso lo dejan de tener. Entonces, por eso es importante hacerles el énfasis a los alumnos de que lo estén renovando. Me pregunta Katy, a mí me lanza errores con el uso del descubridor de Ovid. En el caso de los accesos federados, Katy, ahí sí lo tendríamos que ver con las dos partes. O sea, hablar con el proveedor de Ovid y ver exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, este problema, por ejemplo, yo creo que sí lo podemos ver ya más de manera particular para ver exactamente en dónde está el error. Aunque las recomendaciones que da Celia para hacer el reporte son súper útiles y nos ayudarían mucho si, por ejemplo, nos compartes un video de dónde le sale el error para que veamos exactamente qué está pasando y si es algo que viene del proveedor de Ovid o si es algo que podemos solucionar. y nos pregunta también alguien en nuestra institución el usuario ingresa Clinical Key con sus credenciales DNI y contraseña y luego tiene que crear su cuenta con correo. ¿Hay alguna forma más fácil de ingreso para contar con estadísticas más detalladas de uso y acceso? Que por lo que estoy entendiendo ustedes o utilizan un proxy o utilizan un ticketed URL. Entonces, aquí lo que podríamos ver es precisamente un proxy me está diciendo ok, aquí desafortunadamente por la naturaleza del proxy lo que podríamos hacer es incluir un método de acceso adicional y migrar a los usuarios a este otro método. Desafortunadamente a nivel del proxy no podemos hacerlas más detalladas. Aquí la solución sería que implementáramos otro método de acceso no sé qué opinas tú Celia. Sí, lo estaba pensando dependiendo del caso lo podemos ir revisando con posterioridad pero sí estoy de acuerdo. Si quieren en todas maneras en el correo que reciben de seguimiento de esta reunión ahí viene mi correo electrónico entonces con mucho gusto si hay alguna situación o circunstancia que debamos ver de manera particular me pueden contactar por ahí. creo que esa ya fue la última pregunta no sé si hay más en el chat déjenme nada más marcar que ya están contestadas estas seguimos con las del chat ok recién nos presentaron un sistema de estadísticas en tiempo real o en donde se identificaría desde qué dependencia está accediendo y qué está consultando mencionó Merit que no se puede porque está encriptado eso me imagino que es relacionado al método del proxy si quieres alma aquí lo que lo que necesito saber es exactamente la institución el método del proxy para ver exactamente qué podemos hacer si en tu servicio de proxy ya te ofrecieron esto esto de sistemas de estadísticas en tiempo real tenemos que ver más que nada que sea compatible con la plataforma de clinical key y verdaderamente se puedan hacer entonces si lo que aquí yo te propondría es que lo veamos aparte y que de preferencia esté o tu servicio de informática para que podamos entender exactamente cómo está funcionando el proxy y cómo funcionaría esta parte de las estadísticas super creo que esas son todas las preguntas muchas gracias a todos por por este por por ponernos todas sus inquietudes es súper útil para nosotros ver que que este que es un tema que les está interesando y que les está manteniendo el interés durante toda la charla también aprovecho ya que estamos aquí bastantes personas para presentarles a nuestra más reciente miembro del equipo del SEVIER recuerden que yo estaba cubriendo de manera temporal la parte de Latinoamérica Sur ya hemos encontrado un reemplazo para Catalina Cadavid entonces es un gusto presentarles también a Sara Cobo que ahora se va a encargar de Latinoamérica Sur entonces ahora los que antes tenían atención a través de Catalina Cadavid lo harán a través de ella Sara no sé si quieras presentarte o decirnos algo y claro muy buenos días ¿cómo está? hola muy buenos días para todos ¿cómo me les va? mucho gusto Merit muchas gracias estuve muy atenta a toda tu charla bueno me presento mi nombre es Sara acabé de iniciar pues como dice Merit en reemplazo de Catalina Cadavid cubriendo la zona pues de Latinoamérica Sur la excepción de Brasil y bueno estaré pues dispuesta como a ayudarlos en todo este proceso pues para los accesos a Clinical Key y estaremos pues en contacto con todos los que los que se contactaban con Catalina muchas gracias Merit no gracias a ti Sara veo que todavía algunas preguntas en el chat que están surgiendo el SLA que manejan para la resolución del problema el tiempo de respuesta creo que mencionaste son 24 horas aproximadamente ¿verdad Celia? sí correcto dependiendo del problema que sea de cuando se reciba naturalmente hay problemas que se pueden resolucionar en la primera interacción y hay cosas que quizá requieran más tiempo y puedan retrasarse un poco más hay luego algún problema que pueda llegar a tener que escalarse con el nivel 2 de soporte pero básicamente intentamos que como mínimo no solo la primera respuesta sea en las 24 horas sino también si es posible la solución perfecto pues nada más me queda reiterarles muchas gracias a todos por unirse nada más antes de que dejen la llamada les pido por favor si nos pueden llenar esta pequeña encuesta sobre su satisfacción con este tipo de sesiones recuerden este es un programa esta es la segunda sesión que tenemos del programa de gestores vamos a tener algunas otras también en el transcurso del año tocando otros temas importantes para ustedes nuestros administradores entonces esténse muy atentos de su correo electrónico y de las redes sociales que ahí los vamos a estar anunciando y bueno no sé si tengan algún otro mensaje Celia, Sara Sai no solo agradecerles próximamente estaremos lanzando ya el calendario para este tipo de sesiones para el H2 y en cuanto lo tenga también se los haremos llegar para que estén al pendiente de las próximas sesiones perfecto muchísimas gracias a todos y que tengan bonito día muchas gracias 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 chau chau Gracias por ver el video.